En lo que va del año, el Ministerio de Salud ha brindado 130.811 atenciones, 6.000 cirugías y 1.664 ferias en mi hospital y comunidad, lo que ha permitido que las familias del Departamento de Estelí hayan sido atendidas en tiempo y forma por los trabajadores de la salud. Darles respuesta a la población en este año 2023, y es así que presentamos los logros en salud materna que hemos tenido. La reducción de esa mortalidad materna, la reducción de las complicaciones obstétricas, la captación de mujeres que se les ha hecho su mamografía. Estas estadísticas se presentaron como parte de los logros que ha tenido el MinSA en el Departamento, en la asamblea evaluativa que realizó con los directores de los hospitales y brigadistas de los seis municipios del Departamento de Estelí. Para mí tiene mucho significado porque yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos es la salud. Y nos ratifican mucho a nosotros como brigadistas de salud, nos elevan nuestra autoestima. Pues muy bien porque por lo menos ellos están valorando el trabajo que nosotros hacemos en la comunidad. Cada uno de ellos se compromete a seguir trabajando para hacer llegar los servicios de salud a las familias de los barrios y comunidades. Estamos listas y dispuestas a seguir apoyando el MinSA y a seguir apoyando a nuestra comunidad y prepararnos más para seguir adelante. En el Departamento de Estelí se están ejecutando proyectos importantes. Uno de ellos es la construcción del Laboratorio Epidemiológico Regional en el Hospital Escuela San Juan de Dios, entre otros. Desde el Departamento de Estelí con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6. Desde el Departamento de Estelí con el Departamento de Estelí con el Departamento de Estelí.